¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡Qué mosquito tan molesto! Pica tanto y se rasca. Mosquito, no te acerques a mí. El mosquito vuela, vas, vas, vas. Y nos pican a todos por igual. Pero no te ves a escarte ahí. Conte crema y desaparecerás. ¡Auch! 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 ¡Qué mosquito tan molesto! Por favor no me piques, vete. Mosquito, vete ya. El mosquito vuela, vas, vas, vas. Y nos pica a todos por igual. Pero no te rasques la picadura. Conte crema y desaparecerás. ¡Auch! 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 ¡Auch El mosquito vuela pas, pas, pas Y nos pica a todos por igual Pero no debes rascarte ahí Ponte crema y desaparecerá El mosquito vuela pas, pas, pas Y nos pica a todos por igual Pero no debes rascarte ahí Ponte crema y desaparecerá Ponte crema y desaparecerá Ponte crema y desaparecerá